Hola amiguitos, les muestro el caballito de una gorda y un flaquito, o mejor flacuchento, mi dolor, la glum. Ok, aquí está la señora, yo soy el caballito, soy una niña de ocho, una niña de siete. Ahora lo haremos a su bebé, y con el culito de Ana, te voy a llevarlo. Ok, yo soy el señor que tomó el video de Bajo Terra, y el de los animalitos de papel. Ok, que les guste este video, y vean el cuarto video de hoy. Y que les guste nuestro nuevo video. ¡Genial! Te les guste. Una pregunta, ¿cómo se siente este video más cómico del año? Muy divertido.